25 de diciembre Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Un niñito muy bonito ha nacido en un portal Con su carita de rosa parece una flor hermosa Pum, pum, pum Venid, venid, más torcillos Pum, pum, pum Venid, venid, más torcillos Pum, pum, pum Venid con la pandereza y castanuelas al portal Adonad al Rey del Cielo que ha amanecido en el suelo Pum, pum, pum Venid con la pandereza y castanuelas al portal Adonad al Rey del Cielo que ha amanecido en el suelo Pum, pum, pum Desde el cielo está mirando Pum, pum, pum Desde el cielo está mirando Pum, pum, pum A la estrella rutilante que relumbra con su luz A la paz del firmamento que contempla el nacimiento de Jesús A la estrella rutilante que relumbra con su luz A la paz del firmamento que contempla el nacimiento de Jesús 25 de diciembre Pum, pum, pum 25 de diciembre Pum, pum, pum Un ninito muy bonito Ha nacido en un portal Con su carita de rosa Parece una flor hermosa Pum, pum, pum Un ninito muy bonito Ha nacido en un portal Con su carita de rosa Parece una flor hermosa Pum, pum, pum Ven, si cinco de diciembre 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 Pum, pum, pum Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre papas Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre papas Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre lo han recogido Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pesebre lo han recogido Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre papas Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre papas Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre papas Ay de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, 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 queridito del alma Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y tendiendo en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando La Virgen está alabando Con un poquito jabón Se le gritaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Arre borriquito Arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Para reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todo El que pide noche buena Yo si que voy a tener Que pedir de puerta en puerta Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que a los reyes magotía Cacabeles para ver a que es hijo de María Cuando pasan los monarcas la gente se ala el camino Y a Belén se van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Para reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todo El que pide noche buena Yo si que voy a tener Que pedir de puerta en puerta Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Y verás al niño Dios Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche Caminando a medianoche ¿Hacia dónde vas, pastor? Le llevo al niño que hoy nace Toma Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Dicen los pastores que vieron brillar Dicen los pastores que vieron brillar Una linda estrella por la madrugá Una linda estrella por la madrugá Dicen que la estrella les llevó a Belén Dicen que la estrella les llevó a Belén Y los santos reyes llegaron también Y los santos reyes llegaron también Hoy el niño nació Hoy el niño nació Que el cielo le guarde y le bendiga a Dios Que el cielo le guarde y le bendiga a Dios Hoy el gallo cantó Hoy el gallo cantó Ya salió la aurora y ya amaneció Ya salió la aurora y ya amaneció Dicen los pastores que vieron brillar Dicen los pastores que vieron brillar Una linda estrella por la madrugá Una linda estrella por la madrugá Dicen que la estrella les llevó a Belén Dicen que la estrella les llevó a Belén Y los santos reyes llegaron también Y los santos reyes llegaron también Dicen que la estrella les llevó a Belén Sus blancas manos al río El sol se quedó hechizado La luna se ha oscurecido Fríete niño, no llores más Que a mí me aplique verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Este niño que aquí está Durmiendo sobre unas pajas Tan pobre y humilde es Nuestro supremo monarca Fríete niño, no llores más Que a mí me aplique verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay sí, 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 el verte llorar Ay no me hagas cucheritos ¿Qué me hagas cucheritos? Que me vas a hacer llorar Calla que aquello que hice No volveré a hacerlo más Fríete niño, no llores más Que a mí me aplique verte llorar ¡Ay sí, 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 el verte llorar! ¡Ay sí, el verte llorar! Que no hay que dejar dormir, ni al de arriba, ni al de abajo Ni al que tiene guardia aquí Canta, ríe, baila, que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a la miré Y dale a tu suegra la burga después Esta noche todo el mundo ¡Mundo! Está mucho más contento ¡Tento! Después de una buena cena No se para ni un momento Hasta mañana temprano ¡Mprano! No me tengo que acostar ¡Tar! Pues esta noche me ha dado Por bailar y por cantar Canta, ríe, baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba Dale a la zambomba, dale al violín Dale a la cabeza y canta feliz Canta, ríe, baila Que hoy es noche buena Y en estos momentos no hay que tener pena Dale a la zambomba, dale a la miré Y dale a tu suegra la burga después Cada tumba, tumba, tumba Un pandero así sonaba Cada tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Cada tumba, tumba, tumba Tocca el pito y el rabel Cada tumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Cada tumba, tumba, tumba Una estrella les guiaba Cada tumba, tumba, tumba Ha nacido entre las pajas Cada tumba, tumba, tumba Pastor Tíos a Belén Cada tumba, tumba, tumba Que ha nacido nuestro rey Cada tumba, tumba, tumba Cada tumba, tumba Un pandero así sonaba Cada tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Cada tumba, tumba, tumba Tocca el pito y el rabel Cada tumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Cada tumba, tumba, tumba Al portal llegan tres reyes Cada tumba, tumba, tumba Y llevan ricos presentes Cada tumba, tumba, tumba Vamos todos al portal Cada tumba, tumba, tumba Llenos de felicidad Cada tumba, tumba, tumba Un pandero así sonaba Cada tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Cada tumba, tumba, tumba Toca el pito y el rabel Cada tumba, tumba, tumba Tamboril y cascabel Cada tumba, tumba, tumba Una estrella les guiaba Cada tumba, tumba, tumba Ha nacido entre las pajas Cada tumba, tumba, tumba Pastortillos a Belén Cada tumba, tumba, tumba Que ha nacido nuestro rey Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan los pastores Todos sienten igual Todos sienten igual Hacia sus corazones Para el niño besar Y darle sus amores Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan los pastores Y todos al llegar Ofrecen con sudores Su buena voluntad Sus buenas intenciones Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan los pastores A ver al pequeñín Le cantan sus canciones Que miran muy feliz Sus ojos como flores Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan los pastores El verlo ya colmó Todas sus ilusiones El niño Dios llevó Para dar sus corazones Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan los pastores Todos sienten igual Hacia sus corazones Para el niño besar Y darle sus amores Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan los pastores Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan, caminan Caminan, caminan, caminan Caminan, 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 caminan los pastores Noche de paz Noche de paz Noche de luz Vino ya Mi Jesús Pastor, Filho, Venid a adorar Aleluya De ti sin cesar Vino ya El Salvador Vino ya El Salvador Vino ya El Salvador Vino ya Noche de paz Noche inmortal En Belén De Judá De la noche En un pobre portal Al infante De paz celestial Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Él no es de amante своих Y lo dan al niño Dios, yo le llevo mis juguetes y le doy mi corazón Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Los mayores llevan queso, los mayores llevan pan Yo le llevo mis juguetes que no tengo nada más Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Si los niños no son malos, al final mejor serán Porque así los reyes magos, más juguetes les traerán Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también Belén, juguetes a Belén, al niño que ha nacido le llevo yo también La Virgen y San José juntos pasaban el río Y en una cuna de flores llevan al niño bendito Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y fajetín Porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecín La Virgen y San José juntos pasaban el río Y en una cuna de flores llevan al niño bendito Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y fajetín Porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecín A Jesús mira a la Virgen y a la Virgen y a la Virgen San José Y Jesús mira a los dos y se sonríen los tres Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y fajetín Porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecín La Virgen y San José juntos pasaban el río Y en una cuna de flores llevan al niño bendito Ya le llevan al recién nacido mantillas, pañales, baja y fajetín Porque vienen los fríos de enero y el rey de los cielos está pobrecín La Virgen va caminando a Lepul La Virgen va caminando a Lepul Por una montaña oscura a Lepul Lepul, 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 Cartapú La Virgen es panadera, Lepul La Virgen es panadera, Lepul Quien comiera de su pan, Lepul Lepul, 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 Cartapú El niño la está mirando a Lepul El niño la está mirando a Lepul Y le pide de su pan a Lepul Alepú, Ale, Alepú, Alepú, Ale, Alepú, Alepú, Gata, Pum Sabe quién va caminando, Alepú La Virgen va caminando, Alepú Por una montaña oscura, Alepú Alepú, Ale, Alepú, 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 Gata, Pum Alepú, Ale, Alepú, Alepú, Gata, Pum Alepú, Ale, Alepú, 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 Gata, Pum Alepú, Ale, Alepú, Alepú, Gata, Pum Campanita del Lugar Suena alegre, suena Campanita del Lugar Suena alegre, suena Noche que Jesús nació Que a la humanidad salvó Campanita del Lugar Campanita del Lugar Suena alegre, suena No te canses de sonar Porque es noche buena No te canses de sonar Porque es noche buena Noche pura en que el Señor Por la paz nos dio el amor Campanita del Lugar Suena alegre, suena Campanita del Lugar Sin descanso toca Campanita del Lugar Sin descanso toca Entre una mula y un buey De los reyes nació el rey Campanita del Lugar Sin descanso toca Campanita del Lugar Campanita del Lugar Suena alegre, suena Campanita del Lugar Suena alegre, suena Noche que Jesús nació Que a la humanidad salvó Campanita del Lugar Suena alegre, suena Suena alegre, suena ¡Gracias! 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 Duérmete ya mi niño, duérmete ya mi amor, roh mi niño roh, roh mi niño roh Duerme rosa y capullo, duerme mientras te arrullo, no quieras ya llorar Duérmete lucero, duérmete que la noche cubre de niebla selva y entero Duérmete ya mi niño, duérmete ya mi amor, roh mi niño roh, roh mi niño roh Miran y miran los pastores al cielo, cantan y tocan sonajas y panderos Miran y vienen, vienen y van para besar al niño que en el Belén está Entre la leña y Romero van tendiendo los pañales Y los guitarritos buenos, le cantan por soleares La luna de madrugada, borracha de frío y copra Después de besar al niño, rompe el cristal de su copa Entre la leña y Romero van tendiendo los pañales Y los guitarritos buenos, le cantan por soleares La luna de madrugada, borracha de frío y copra Después de besar al niño, rompe el cristal de su copa Miran y miran los pastores al cielo, cantan y tocan sonajas y panderos Miran y vienen, vienen y van para besar al niño que en el Belén está Miran y vienen y van para besar al niño que en el Belén está Miran y ardido Artederam A Que a Belén va una burra, rinc 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 BR mother Yo me reventaba, yo me reventé, yo me chufre viendo, yo me lo quité Cargada de chocolate, lleva su chocolatera y brin brin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me chufre viendo, yo me lo quité Su molinillo y su alambre María, María, ven acá corriendo El chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo El chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén, rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me chufre viendo, yo me lo quité Titanillos han entrado Y al niño que está en la cuna, rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me chufre viendo, yo me lo quité Los pañales le han quitado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando En el portal de Belén, rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me chufre viendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José, rin rin Yo me reventaba, yo me reventé, yo me chufre viendo, yo me lo quité Y han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalillos los están robando Madroños al niño no le demos más Que con los madroños se van borrachas Madroños al niño no le demos más Que con los madroños se van borrachas Que sí, que no María se llama la madre de Dios La virgen como es gitana A los gitanos camela San José como es gachó Se revela, se revela La virgen lavaba San José tendía La virgen lavaba San José tendía San José tendía Al niño de Dios ¡Ay, curri, curri, curri! Agua le traía Agua le traía Agua le traía Madroños al niño no le demos más Que con los madroños se van borrachas Madroños al niño no le demos más Que con los madroños se van borrachas Que sí, que no María se llama la madre de Dios La virgen como es gitana A los gitanos camela San José como es gachó Se revela, se revela La virgen lavaba San José tendía La virgen lavaba San José tendía San José tendía Al niño de Dios ¡Ay, curri, curri, curri! Agua le traía Agua le traía Agua le traía Madroños al niño no le demos más Que con los madroños se van borrachas Madroños al niño no le demos más Que con los madroños se van borrachas Madroños al niño no le demos más Que con los madroños se van borrachas Madroños al niño no le demos más Madroños al niño no le demos más Oh, blanca navidad Sueños Y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera Y es mensajera De paz Y de puro amor Oh, blanca navidad Viene un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia Recordar tu infancia Podrás por siempre al llegar La blanca navidad Oh, blanca navidad Sueños Y con la nieve alrededor Blanca navidad Blanca es mi quimera Y es mensajera De paz Y de puro amor Person con la nieve alrededor ¡Oh, blanca Navidad, nieve! Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia Podrás por siempre al llegar La blanca Navidad Recordar tu infancia Podrás por siempre al llegar La blanca Navidad ¡Oh, blanca Navidad! ¡Oh, blanca Navidad! En la noche de la noche buena va por las estrellas y por la mal lugar Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción Va tocando zampombas, panderos, cantándole coplas al niño de Dios Pajarillos que vais por el campo se grita la estrella volando a Belén Dios espera un niño chiquito que rey de los cielos y la tierra es Dios espera un niño chiquito que rey de los cielos y la tierra es Dios espera un niño chiquito que rey de los cielos y la tierra es En la noche de la noche buena va por las estrellas y por la mal lugar Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción Va tocando zampombas, panderos, cantándole coplas al niño de Dios La noche buena va por las estrellas, cantándole coplas al niño que ha nacido ya Con guitarras y almireces, panderetas y sonajas Vamos a ver a Jesús porque ha nacido entre pajas Corro mi niño, quien te arrullara, yo quien lo hiciera si me dejara Si me dejara, yo quien lo hiciera, zorro mi niño de esta manera A esta puerta hemos llegado, todos juntos a cantar Que nos envía la señal, para poder empezar Corro mi niño, quien te arrullara, yo quien lo hiciera si me dejara Si me dejara, yo quien lo hiciera, zorro mi niño de esta manera Y en el portal de Belén Y en el portal de Belén, hace lumbre los pastores Para calentar al niño, que ha nacido entre las flores Corro mi niño, quien te arrullara, yo quien lo hiciera si me dejara Si me dejara, si me dejara, yo quien lo hiciera, zorro mi niño de esta manera Allá va la despedida, la que Cristo echó en el alto Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Corro mi niño, quien te arrullara, yo quien lo hiciera si me dejara Si me dejara, yo quien lo hiciera, zorro mi niño de esta manera Corro mi niño, quien te arrullara, yo quien lo hiciera si me dejara Si me dejara, yo quien lo hiciera, zorro mi niño de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pastores son del suelo El portal se va poblando De canciones y de luz Angelitos son del cielo Y pastores son del suelo El portal se va poblando De canciones y de luz María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José A las doce de la noche Yo llamé a los desbordes Que al portal de veis Y todos allí pronto os quiero ver María, Jesús y el Santo José María, Jesús y el Santo José Corre, corre el portalito Que ha nacido y un chiquito Yo he de llegar el primero Y el primero lo he de ver Corre, corre el portalito Que ha nacido y un chiquito Yo he de llegar el primero Y el primero lo he de ver María, Jesús y el Santo José 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 Manolito, Manolito El del vestidito verde Soy de la Virgen María Y he nacido en un pesebre Dichosos pastores Que con gran temor Fueron los primeros Que amaron a Dios ¡Ay! Que amaron a Dios Manolito, Manolito El del vestidito blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Dichosos pastores Que con gran temor Fueron los primeros Que amaron a Dios ¡Ay! Que amaron a Dios Manolito, Manolito Manolito, Manolito El del vestidito azul Soy de la Virgen María Y de morir en la cruz Y de morir en la cruz Dichosos pastores Que con gran temor Fueron los primeros Que amaron a Dios ¡Ay! Que amaron a Dios Manolito, Manolito Manolito, Manolito El del vestidito claro Soy de la Virgen María Y he venido a salvaros Dichosos pastores Que con gran temor Fueron los primeros Que amaron a Dios ¡Ay! Que amaron a Dios Madre en la puerta Hay un niño Más hermoso que los cielos Pobrecito tiene frío Porque viene medio en cuero Anda y dile que entre Se calentará Porque en esta tierra Ya no hay caridad Ni nunca la ha habido Ni nunca la habrá La, 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 la La, 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 la Entra el niño y se calienta Y después de calentado Le pregunta a la patrona De qué pueblo ha llegado Yo soy de Belén Yo soy de Belén Mi madre es del cielo Y mi padre también Y he venido al mundo Para padecer La, 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 la La, 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 la Madre en la puerta Hay un niño Más hermoso que los cielos Pobrecito tiene frío Pobrecito tiene frío Porque viene medio en cuero Anda y dile que entre Se calentará Porque en esta tierra Ya no hay caridad Ni nunca la vida Ni nunca la habrá La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño que ha nacido ya Se le presentaron al Hijo de Dios Los tres reyes de lejos vinieron Se le presentaron al Hijo de Dios Con el oro o la mirra el impienso Y lo coronaron de rayos del sol Y a los tres guió, y a los tres guió Una estrella radiante y hermosa Y a Belén llegaron con su resplandor Los tres reyes de lejos vinieron Se le presentaron al Hijo de Dios Los tres reyes de lejos vinieron Se le presentaron al Hijo de Dios Con el oro o la mirra el impienso Y lo coronaron de rayos del sol Y a los tres guió, y a los tres guió Una estrella radiante y hermosa Y a Belén llegaron con su resplandor A la huella, a la huella, José y María Con las saldas heladas, barros y ortigas A la huella, a la huella, cruzando campos No hay cobijo ni fondas, se irán andando Florecitas del campo, floresta el aire Y ninguno que aloja a donde nace A la huella, a la huella, a la huella, José y María Con los pies escondidos nadie sabía A la huella, a la huella, los peregrinos Que encenderon la hoguera para mi niño A la huella, a la huella, soles y luna Los ojitos de almendras y el día de cuna Florecitas del campo, floresta el aire Y ninguno que aloja a donde nace Hay burrito del campo, hay buen mansito El niño está viviendo, hágale sitio Un rapito de pincho solo le han parado Los alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Con los pies escondidos nadie sabía A la huella, a la huella, los peregrinos Que encenderon la hoguera para mi niño A la huella, a la huella, José y María Con las algas heladas, barroquios, tiras A la huella, a la huella, cruzando campo El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Cruza el mar, una luna, hace nuestro Dios Llegan los pastores y le dan su corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que al mundo salvará Eso si es amor, en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Yo también cantaré lleno de emoción Tocan las somanas y repiten mi oración Ya los reyes van a los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Eso si es amor, en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Busca el mar, una luna, hace nuestro Dios Llegan los pastores y le dan su corazón El portal de Belén luce como el sol El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Busca el mar, una luna, hace nuestro Dios Llegan los pastores y le dan su corazón Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochebuena Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochebuena La Nochebuena se viene La Nochebuena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochebuena Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochebuena La Nochebuena Se viene, la Nochebuena se va Y nosotros nos iremos Y no volveremos más Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochebuena Resuene con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios Ya nacido en Nochebuena Los cánticos de mi tierra Ya viene la vieja Con el aguinaldo, le parece mucho, le viene gritando, le parece mucho, le viene gritando Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes, por los arenales, ya le traen al niño Muy ricos pañales, ya le traen al niño Muy ricos pañales Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Ya vienen los reyes, por aquel camino Ya le traen al niño, soquitas con vino Ya le traen al niño, soquitas con vino Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor Para nuestro bien, que hemos de adorarle y darle para bien Que ha nacido el niño para nuestro bien, que hemos de adorarle y darle para bien San José es carpintero la vigente, y el niño hace madejas de seda verde Que risa tan mona, que risa le daba, que risa tan mona, ja, 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 ja Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien Pronto y deprisa vamos a adorar, que ha nacido el niño para nuestro bien Queremos de adorarle y darle para bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Queremos de adorarle y darle para bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Queremos de adorarle y darle para bien Que ha nacido el niño para nuestro bien Queremos de adorarle y darle para bien En el portal de Belén, hay estrella, sol y luna La de un geniz, San José, y el niño que está en la cuna Pastores venís, pastores llegar Adorar al niño que ha nacido ya Esta noche nace el niño, entre las cachas y el hielo ¿Quién pudiera, niño mío, vestirte, vestirte o pelos, pastores, venid, pastores, llegad Adorad al niño que ha nacido ya Una estrella se ha perdido, que en el cielo no aparece En tu cara se ha perdido, que en tu rostro reclamen, que pastores, venid, pastores, llegad Adorad al niño que ha nacido ya En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna, pastores, venid, pastores, llegad Adorad al niño que ha nacido ya En el portal de Belén Hace el hombre los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría La enhorabuena a darle a María Cantemos todos con alegría La enhorabuena a darle a María Está Jesús en Belén En los brazos de María Adorémosle a Porfía Por ser nuestro sumo bien Cantemos todos con alegría La enhorabuena a darle a María Cantemos todos con alegría La enhorabuena a darle a María En el portal de Belén Hace el hombre los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Cantemos todos con alegría Cantemos todos con alegría La enhorabuena a darle a María Cantemos todos con alegría La enhorabuena a darle a María Cantemos todos con alegría, la enhorabuena Daria María. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén se lucran los pastores Para calentar al niño que ha nacido en telas flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, que es la noche buena Ande, 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 que es la noche buena En el portal de Belén hay un hombre haciendo gachas Con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 la Mari Morena Ande, 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 que es la noche buena Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de Belén Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, holanza y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve ¡Feliz Navidad! 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 Desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad